Muy bonita, guau, pero esto es lo que se merecen. Cuando me dijeron lo que se merecen es lo más chingón, lo más chingón era esto. El gusto de Mariana por los hombres no será bueno, pero sí sabe escoger de buenos hoteles y el mejor destino para desconectarte de la vida cotidiana. Aquí tomamos sol y nos vamos a la playa, vamos a andar en pelotas, nadie nos ve. Mira la vista, me dijeron aquí en el manestero de la tarde. Ok, ¿todos vamos a estar en la misma aquí? Sí, claro, claro, hay las habitaciones suficientes. Sandra y yo no podemos compartir el mismo techo y a mí me vale madre que hayas pagado las perlas de la Virgen por este lugar. No y es no. Pero ¿cómo se le ocurre a Mariana rentar una vía para todas? O estaba muy borracha el día de la fiesta o esto fue intencional para ver una p*** en primera fila. O sea, yo las acompaño así ya juntos, pero no revueltos con ella, no. Pero te mereces estar aquí, no inventes. La conozco, es capaz hasta de ponerme algo en la cama. O sea, esa mujer es, mija, ¿tú crees que me puedas conseguir una habitación? Una suite, algo, la mejor suite que tengas, aparte de esta. Yo tengo dinero para pagarme mi propio hospedaje, así que yo me voy de aquí. Hay a ellas que les gusta revolcarse en la m***. Yo sabía que era una casa para todos y no, 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 o sea, hay una cosa... Una divina, pero... Está divina, pero mira, vas a ver que esa va a ser la casa del infierno. ¿Tú crees? Yo te apuesto que Mariana después de unas noches va a venir a dormirse con nosotros, así que hay que prepararle un sofá o algo. Bienvenida, pásenle. Gracias. ¡Wow! Esto es como un cabaño, ¿no? Súper, súper. El baño, la verdad, es lo más lindo, está muy ancho. Súper bonito. Sí. Muy bonito. De muy buen gusto. Claro. Yo ya me veía bien peda día y noche en esa Infinity Pool, pero bueno, Mayeli tiene razón. Con esas mujeres es mejor prevenir que lamentar. Ay, me encanta esta vista. Mira qué hermoso está todo eso. Es de nosotros. Amo mi privacidad y prefiero un millón de veces estar sola en mi habitación que escuchar esas gallinas estar cacaraqueando todo el día. Ay, no, en serio, de verdad, esto está súper increíble. Pensé que iba a estar bonita, pero no más que la de Kim. ¡Wow! Esa es la mejor es Swiss, la verdad. Me encanta. ¡Wow! Tienen una bolsa de playa igual que la otra habitación. Para las reinas, como yo, queda reservado lo mejor. No podía estar con la perra de Sandra ladrando y jodiéndome la vida todo el tiempo. Todo me fascinó, absolutamente todo el hotel. Muchas, muchas gracias, de verdad. No, y es de verdad un placer tenerlas con nosotros. Gracias, me encanta. Lo que necesiten. Esta es la vida que nos merecemos. Sí, claro. Gracias. Mira, las otras dos recámaras están solas. Pero las otras chicas, ¿dónde se quedaron? Oh, es cierto. Pues, ¿qué crees que me hicieron la grosería? Que como venías tú, ¿cómo se iban a quedar aquí? ¿Pero a dónde se fueron? Ellas aquí consiguieron habitaciones en el mismo lugar. Ah, están en el mismo lugar. Ya eso ya no es pago mío. Ay, Mariana, nena, no se necesitan dos dedos de frente para darse cuenta que a las perras callejeras, en el mejor sitio que la podemos poner es en la coladera. Lo importante es que ya estamos aquí y hay que relajarnos. Viene la cena. Van a estar en una cena. Me siento mal. Me siento mal. Me siento mal. No vamos a empezar a amargarnos desde ahorita. No hay que amargarnos. Viene la cena, María, la mal educada y no tú. Sandra se lo ha buscado porque nadie la soporta. A mí también me hubiera gustado irme a otro lado. Pero bueno, me quedo porque es free. Mejor, mejor, mejor. Mejor, mejor. ¿Para qué quieres juntar con él? Bueno, no voy a arreglar. El mayordomo te sube la maleta. No, tranquila. Gracias. Ahorita, por favor, alístense. Con que la festejada esté feliz. ¿A qué hora en la cena? Estoy feliz. ¿En dos horas están listas? Ah, sí. Sí, claro. ¿Por qué? Porque para avisarles a ellas que estén listas. Mira, yo las últimas veces que se han hablado de mis hijos, ha habido p***. La verdad, así te lo digo. ¿Pero qué se han dicho de tus hijos? De todo. De todo. Se ha dicho de mis hijos. Es que es de donde más te duele. No, es que los hijos no. Ha habido dudas. Una vez ella dudó que mis hijos fueran míos. Y tuve un problema con ella muy fuerte por eso. Oh, my God. No tenía idea de quién era. Y pregúntale cómo le fue. Pregúntale cómo le fue. Música. ¿Y qué tiene tú? ¿Qué tiene tú? ¡Oh, my God! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué me gusta ver? ¡Qué me gusta ver! ¡Qué me gusta ver! Son muy pegona, porque te gusta pelear. Yo no soy como vos. Me encanta pelear. Y me encanta defender lo mío. Es diferente. No, no estás defendiendo lo tuyo. Yo me puedo ir a la cárcel, a la p*** cárcel, por defender a mis hijos o a la gente que yo quiero. Así te lo digo. Estoy tislada porque esta mujer no solo no se queda acá en lo que organiza Mariana, sino que ahora viene a traer cosas del pasado que están equivocadas. Porque yo no la conocía a la señora cuando la señora viene con su amiga a una fiesta, creo que era en tu casa, y ella viene a hablar de mí, de mi vida privada y atacar mi vida privada, cuando yo no sabía ni quién era. No es tu vida privada porque todo el mundo sabía. Es mi vida privada. No era tu vida privada. Vos estás hablando de mi vida privada y yo no sé quién sos. Yo no hablé nunca de tu hijo. Ella le dijo a tu hijo bastardo. No, yo. El problema es que la gente agarra los problemas con las personas, no con lo que dicen. La que le dijo bastardo a las personas. Yo nunca hablé mal de tus hijos. Tuviste la duda de que mis hijos fueran míos. Porque sos peleonera y te gusta el quilombo. Soy peleonera y te parto los hijos si quiero. Como ahora no te quedas en esta casa. Soy peleonera y te parto los hijos si quiero. A ver, a ver, a ver, a ver. Te parto los hijos si quieren tu c***o cumpleaños, ¿sí qué? Y yo también te parto lo que quieras. Te parto la c***a madre. Yo siempre lo he dicho. Yo estuve casada con un hombre que me dio todo. Bolsas, carros, casas. Y con un hombre pesado, un apellido pesado. Y el día que yo me fui de la casa, me fui sin nada. Aunque tuviera que comenzar desde abajo ch***ándole día a día, pero con la frente muy en alto. ¿Sabes por qué? Porque yo me quería demostrar a mí y a mis hijos que yo podía. A mí el apellido, lo que es, vale madre. Y ahorita no hay mayor satisfacción para una mujer que tener sus propias cosas. Porque te dejó y no te dejó un peso. Le metiste los cuernos con un flaco que salía con Lucelva. El tuyo salía con Lucelva. ¿Sabes? Tu marido te dejó y el que salía le preguntaba a Lucelva, le invitaba a salir a Lucelva. A las pruebas me remito y ese tipo me echaba a los perros. Bien dicen que gallina vieja hace muy buen caldo y este caldo está para chuparse los dedos. Aquí en resumidas, los hombres son los hijos de p***, ¿ya ven? Por eso nosotros hay que trabajar y hacer lo nuestro y que nos den lo que nos tengan que dar. O sea, si cada quien le gusta depender de su marido o está así, yo no soy mantenida. Yo no soy mantenida también, no les aclaro, yo no soy mantenida. No, no les aclaro, yo no soy mantenida porque tienes tus cosas, tienes tus negocios y te las puedes hacer. Pero la neta que sí, al de acepto. Perdóname, yo tengo mi negocio, si me estás mirando a mí para decir hay otras que sí, ¿sabes qué? Yo no rompo familias por un noviecito guapo. A mí no me interesan los p***s guapos. ¿Cuál p***s familia? La Mayeli, como siempre, ya empezó a mostrarle el hacha. Pero yo he sido una mujer que, gracias a Dios, no he necesitado absolutamente de nadie. Yo he sabido rascarme con mis propias uñas. Yo tengo mi familia, yo tengo mi familia. Yo tengo mi familia, mi hijo y yo somos mi familia. ¿Sabes qué? Esa es mi familia y nunca la rompí. Es una familia intacta. 10 años traumada con eso, 10 p*** años de verdad. Yo no he vivido traumada de nada. Vos fuiste la que te pusiste el título. Vos te pusiste el título de mujer de familia y ahora ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? ¿Sabes qué? La diferencia entre tú y yo, ¿sabes cuál es? No me interesa, porque vos y yo somos diferentes, somos totalmente diferentes. No, 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 no. Somos totalmente diferentes, vos. Vos y yo no te vas a comparar conmigo, gordita. No, no tengo miedo. No te vas. Yo tampoco, yo tampoco. Estoy harta de que Sandra siempre sale con sus pendejadas. Habla nada más porque tiene hocicola muy perra. Sentadita. No me interesa. Yo no me voy a ensuciar las manos. Sentadita. Sentadita. Yo no me voy a ensuciar las manos. Yo no me voy a ensuciar las manos. A ver. Hay pastel. No me interesa el pastel, porque quiero pastel. No quiero una c***, no quiero nada. Acá no vengas a decirme que yo no tengo familia, porque mi hijo y yo somos mi familia. O sea, mi hijo y yo somos mi familia. ¿Qué tenés que vos hablar de mi familia? ¿Vos qué tenés que hablar de mi familia? Ya le he metido sus p*** antes y la verdad no aprende. Me buscaste, me encontraste y te voy a partir la madre hija de la c***ada. ¿Cómo se atreve? No tienes familia, entiende. No tienes familia. No tienes familia. No tienes familia. Vos. Vos. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y yo también. Yo también. Gordame. Gordame. Vos. Vos. Cállate la n***. Anda a correr, a la c***a un poco. Gallate. Gordame. Gorda. Acá las p***as ojos. ¿Qué quieren? Muchos novios guapos. Muchos novios guapos. Muchos novios guapos. Recuerden, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Haga sus cuartos, mañana hablamos. Esta es la correntada en su máxima expresión. A ver, pendejas, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Me van a cobrar la mesa? ¿Tú viste que me pegó? O sea, ¿tú viste que me pegó? ¿Tú crees que yo me voy a dejar? Obviamente no. O sea, si no hubieran estado ustedes ahí, esa mujer no estuviera viva. Y mi Louis Vuitton, ¿cómo voy a retirar la mesa arriba de la pierna? A ver, ¿estás bien? Sí, me hicieron mierda de la pierna. Los ataques, los ataques, el querer empeñarse en sacar lo peor de mí. Es una gorda que yo espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!